De vez en cuando, un candidato muy afortunado del exterior es seleccionado para ser admitido en esta sacrosanta institución. Está pasando. ¡Es ahí! ¡Existe de verdad! ¿Os estábamos esperando? La Escuela del Bien y del Mal, donde comienzan todos los grandes cuentos de hadas. La Escuela del Bien entrena a los héroes. Y la Escuela del Mal a los villanos. ¿Me está diciendo que Blancanieves, Cenicienta y Jackie las habichuelas mágicas existieron? Nuestros graduados viven los auténticos acontecimientos que se convierten en cuentos. que cambian el mundo. Esto es todo cuanto siempre he querido. No puedo conformarme con una vida corriente. Pero este no es nuestro sitio. Ay, por favor. ¿Te habrás perdido? Con perdido te quedas corta. Futuros héroes y villanos. Es el momento de que reconozcas de qué lado estás. Porque estoy harta de ser la débil de la pequeña Sophie. Puedes ser más de lo que jamás soñaste que podrías ser. No solo serás la más hermosa de la escuela. También serás la más fuerte. Las reglas de la escuela deben obedecerse. Hay un mal peligroso entre nosotros. Tenemos que proteger a Sophie. Si Sophie se convierte al mal, ninguno de nosotros sobreviverá. Eres mi mejor amiga. El mal te está controlando. Me gusta mi nueva yo. Pensaba que las hadas eran buenas.